Dispénsame Dispénsame porque de ti me he enamorado Somos amigos y respeto tu amistad Pero es que siempre me has hablado con cariño Y tus miradas me consumen de verdad Dispénsame porque en las noches te he soñado Y que tu cuerpo yo acaricio sin piedad También te sueño que te dejo locamente Y despierto de repente y no acepto realidad También te sueño que te dejo locamente Y despierto de repente y no acepto realidad Dispénsame porque yo quiero ser tu dueño Cuando te miro me palpita el corazón Tu ni siquiera sabes de este amor secreto Ya estoy a punto de contarte mi pasión Dispénsame porque yo estoy ilusionado Si tu supieras lo que sufro por tu amor Si tu supieras lo que llevo aquí en mi mente Que me mata lentamente Ya estoy loco de pasión Si tu supieras lo que sufro por tu amor Si tu supieras lo que llevo aquí en mi mente Que me mata locamente Ya estoy loco de pasión